Dejé todo por ti Renuncí a mis compromisos Me salía sin aviso Y ahora que te di el primer lugar Ya no eres igual Funcionaba mejor de amantes Siempre dispuesta y tan elegante Funcionaba mejor de amantes Con placientes siempre a cada instante Funcionaba mejor de amantes Hacerte mi mujer se te hizo grande Funcionaba mejor de amantes Funcionaba mejor de amantes Fui un estúpido al dejarlo todo Por darte un lugar que no supiste asimilar Para ti nada es suficiente Y haga lo que haga Me juzga siempre Funcionaba mejor de amantes Siempre dispuesta y tan elegante Siempre tierna y apasionante Funcionaba mejor de amantes Porque es mejor una verdad que duela A una mentira que ilusione Te lo dice Jorge Pabuena Jorge Pabuena Tantas discusión Tantas discusiones Tú con mil razones Justificas tus malas acciones Haces que me cuestione Por mis decisiones Si no estás feliz Hay otras opciones Funcionaba mejor de amantes Funcionaba mejor de amantes Siempre dispuesta y tan elegante Funcionaba mejor de amantes Conflaciente siempre a cada instante Funcionaba mejor de amantes Hacerte mi mujer Hacerte mi mujer se te hizo grande Siempre tierna y apasionante Funcionaba mejor de amantes Fui un estúpido al dejarlo todo Por darte un lugar Por darte un lugar que no supiste asimilar Para ti nada es suficiente Y hagan lo que hagan Me juzgas siempre Funcionaba mejor de amantes Siempre dispuesta y tan elegante Funcionaba mejor de amantes Conflaciente siempre a cada instante Funcionaba mejor de amantes Hacerte mi mujer se te hizo grande Siempre tierna y apasionante Funcionaba mejor de amantes ¡Uh! ¡Bombe! ¡Se fue! ¡Bombe! 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 ¡Bombe!